Hola, como sabrán, hay dos métodos para transmitir imagen desde tu Nintendo 3DS hacia tu computadora para posteriormente guardarla con un programa y así subirlas a YouTube la primera sería mediante la instalación físicamente de una capturadora de video este método resulta costoso, algo costoso, no lo vamos a platicar aquí el segundo y es al cual este video va dirigido es aquellas personas que hacen streaming de su Nintendo 3DS hacia su computadora y que lo hacen mediante custom firmware ok, la finalidad de este video es compartir la forma en la cual he mejorado la calidad utilizando ese método, porque normalmente las personas utilizan lo que es su conexión a internet para llevar a cabo esta transmisión aquí una limitante va a ser lo que es el ancho de banda de tu internet, no la velocidad por lo cual muchas veces la imagen resulta ser, se ve borrosa, no borrosa, sino que se laguea se laguea y resulta, se ve entrecortado, no es práctico bueno, quiero compartirles la forma en lo que, como lo he hecho para mejorar esto, la calidad de transmisión bueno, no varía tanto el método, pero si quiero que lo veas bueno, lo que yo uso es, aquí tengo un router Netgear el cual no está recibiendo internet sino que más bien tengo configurada una pequeña red de área local este cable que está en el puerto 1 va hacia mi laptop una Sony Bayo del 2008 y mediante wifi lo conecto a la misma, aquí, al mismo router mi consola, no? una Nintendo 3DS a la cual le he hecho una operación quirúrgica para trasplantarle un C-Stick este en realidad no es un C-Stick original es la goma de borrar de una lapicera y una liga funciona de maravilla ok, entonces volviendo al tema mi red de área local está compuesta por un router laptop y mi 3DS normalmente es como tienes tu tu configuración, no? a diferencia de que tu router está recibiendo internet, no? bueno, ok entonces que es lo que pasa? aquí ya directamente está la laptop conectada al router el el 3DS lo conectamos mediante wifi, no? a la red que transmita este router ok, entonces aquí estas barritas de internet si si tú conectas tu consola a una red que no que no tenga internet en un principio si te va a parecer azul, no? que está conectado a internet en realidad está conectada a una a una red de área local te dice que está internet y a los pocos segundos se pone el icono verde así de spotpass, no? cuando estás transmitiendo aquí y te conectas así se va a estar desconectando la imagen la vas a perder cada 10 segundos un poquito menos ¿por qué? porque estás conectado a una estarías conectado a una red de área local y no realmente internet y el 3DS lo sabe así que se está desconectando, no? entonces la forma de de saltarse eso es usando un programita que se llama 3DS fake proxy guion master 3DS fake proxy guion master ok este no es un tutorial así paso por paso pero lo único que va a variar es que para evitar esa desconexión que les comentaba que tu 3DS por ejemplo ahorita la mía está conectada a una red local y no se me desconecta ¿por qué? porque estoy corriendo ese 3DS fake proxy master entonces ya no hay problema tu transmisión no se va a interrumpir y la calidad al tú estar usando esa red de área local exclusivamente para este con esta finalidad la calidad de tu transmisión va a mejorar bueno eso sería todo de mi parte como decía es solo para que que se den una idea de lo que se puede hacer para mejorar y que realmente sea factible sea sea posible hacer gameplays y después posteriormente grabarlos en tu computadora y subirlos a YouTube en parte sería todo muchas gracias 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 Gracias.